La Copa del Mundo de 1994 se desarrolló en Estados Unidos, donde el tri llegaba con la etiqueta de subcampeón de América. México venía de perder en su partido inaugural frente a Noruega, encuentro que será recordado por la increíble falla de Roberto Alves Zague, a pase de Ramón Ramírez. Llegaba solo frente a la portería y su cabezazo pegó en el poste, pero para colmo, el balón rebotó en la cabeza y dio en el travesaño. En su segundo partido del grupo, México sorprendió a la selección de Irlanda. Bastaron dos golazos de Luis García para que colocara a México con aspiraciones a clasificar a la siguiente fase. México derrotaba a Irlanda dos goles a uno y Luis García daría el partido de subida. En su tercer duelo, México se reencontraba nuevamente con Italia en un Mundial. La selección Azzurri se iba adelante en el marcador, finalizando la primera parte, pero no contaban con la presión por parte de la selección mexicana, que no iba a desaprovechar la oportunidad de empatar el partido. Fue al minuto 57 que Carlos Hermosillo apoyó con el pase retrasado para el mediocampista Marcelino Bernal, que esperó la barrida y tras controlar, mandó el balón junto al poste para el 1-1 definitivo. El tri comandó el grupo de la muerte por mejor diferencia de goles, ya que los cuatro equipos acabaron con cuatro puntos. Por primera vez fuera de México, el combinado azteca clasificó a octavos de final y le colocó medirse a Bulgaria en el estadio de los Jantz de Nueva York. Un partido donde los búlgaros se fueron al frente en el marcador con un golazo de Cristo Estoico. El marcador se empató gracias a que el mediocampista Alberto García Aspe cobró un penal a los 18 minutos. Sin embargo, el duelo se definió en penaltis, donde los búlgaros se impusieron 4-1, derrota que quedó tatuada en el recuerdo mexicano que desde entonces no ha podido librar esa barrera y alcanzar el famoso quinto partido. El regreso del tri a los Mundiales del Fútbol tras el castigo de FIFA por el tema de los Cachirules no podía ser más emotivo, todo gracias a una generación dorada bajo las órdenes del entrenador Miguel Mejía Barón. Informo para ustedes, Erick Sánchez.